Bueno, nosotros que nos hemos reunido el día de ayer con el presidente, en ningún momento se habla de tener que cerrar el Congreso, al contrario. Nosotros rápidamente nos vamos a enlazar vía Zoom con Katy Ugarte, congresista de la República por el Partido Perú Libre. Bienvenida, congresista, a Exitosa Perú. Gracias, Karina. Bueno, estaba escuchando atentamente tu información que has. Sin embargo, tenemos el día de hoy el mensaje del presidente que va a acudir al Congreso de la República, más que todo para poder convocar a todos los partidos o bancadas a las cuales conformamos los 130 congresistas, a tener que trabajar por el país. Yo creo que la concertación de los poderes, tanto el legislativo y el ejecutivo, tienen que ir de la mano por tener que velar y tener que encaminar la gobernabilidad, la estabilidad que necesita el país. Muy bien, congresista, pero ¿cuál es la sorpresa? ¿Por qué? El premier dijo que nos traía una sorpresa. De eso se trata nuestra pregunta y usted creo que la quiere contestar. Dígame, ¿cuál es la sorpresa? Nosotros hemos planteado esta. ¿Cree que el cierre del Congreso es la sorpresa? Si usted no cree, ¿cuál es la sorpresa entonces? Porque coordinar, hablar, eso no debería ser sorpresa para nadie, menos para el Ejecutivo. Bueno, nosotros que nos hemos reunido el día de ayer con el presidente, en ningún momento se habla de tener que cerrar el Congreso. Al contrario, el presidente es una persona dialogante, una persona que escucha y lo único que nosotros también le hemos sugerido es que tenga que dar un cambio concreto, políticas de gobierno concretos que el pueblo necesita escuchar en cada uno de los ministerios, porque eso es lo que necesita el país. Sí, por ningún momento pasa por la cabeza el presidente que tenga que dar alguna sorpresa, que tenga que desestabilizar el gobierno. Por nada, no hay eso. Pero sin embargo, sí, llama la atención. ¿Cuál sería la sorpresa para usted o qué le gustaría que traiga de sorpresa, ya que nos ha hablado de sorpresa el premier? Bueno, no tengo otra versión que darle, lo único que más bien nos hemos sorprendido nosotros los congresistas al ver el oficio donde la presidente del Congreso le pide inclusive al presidente que tenga que dar los temas a tratar y le quita, o sea, en otras palabras... Le sugiere que no hable sobre la vacancia, ¿no? El presidente es el presidente en Perú, de todos los peruanos, y él está en la facultad de tener que decir el mensaje que quiera dar. No le podemos quitarle, tampoco tener que decirle qué temas solamente puede hablar. Entonces yo creo que acá hay libertad de expresión. Por lo tanto, el presidente llama a la unidad, a la reflexión, a la coordinación para encaminar el país. ¿Por qué cree usted que el presidente de la República se ha demorado tanto? Es decir, los periodistas, los congresistas le habían pedido estas explicaciones y cuando ya sale lo de la moción de vacancia que tienen las firmas, él trata de adelantarse. Tanto así que se adelantó, ya está adelantado. A mí me parece bien que hable, yo quiero escucharlo. Y me parece que el país también. Pero ¿por qué cree que esperó justo al filo de la navaja? Nosotros hemos escuchado al primer ministro, en realidad el más tranquilo, el más conciliador, el que en realidad te dan ganas de conversar con él. Le ha dicho basofia a todos los golpistas. Además, ha dicho que esta denuncia que se ha sabido sobre Karenim López quiere debilitar al gabinete y que esto solamente quiere reforzar la vacancia. ¿Cuál es su impresión, congresista? Bueno, respeto las manifestaciones del premier. Bueno, está siendo también el acusado injustamente con estas imputaciones falsas, lo digo claramente. Yo también lo refuerzo hoy de una señora lobista a la cual le dan tanta credibilidad. Y eso perjudica el normal o la normal investigación que está haciendo el ministerio público. Yo creo que ya dejemos trabajar al ministerio público hasta que llegue a la conclusión de esta investigación de la señora Karenim López. ¿Y usted cómo sabe que Karenim López miente y en realidad te están agraviando al premier? ¿No se supone que eso lo detallan, lo determinan las investigaciones? Claro, son supuestas acusaciones que se le hace al premier. Hasta que no salga una investigación que argumente con pruebas objetivas, veremos cómo realmente si es cierto o no. Pero sin embargo, con todo el arsenal de denuncias y situaciones de licitaciones que esta señora se ha aprovechado con diferentes gobiernos, sinceramente hay mucho que esperar de las respuestas que diga o las acusaciones que diga esta señora. Pero fue el propio presidente de la república quien la acogió en su entorno, está en estos problemas porque él mismo le abrió la puerta de Palacio de Gobierno y de Zarratea. ¿Cómo es tan hábil para entrar a cualquier ministerio o a Palacio? Ella se la sabe. Claro, es que todos han tenido rabo de paja, ¿no? Todos han tenido rabo de paja congresista y por eso hay una serie de presidentes que están encauzados. Entonces, ¿similar situación es con el profesor rural de Pueblo que no venía a robar? Sinceramente, mientras que no tengamos las nuevas objetivas de una de esas acusaciones que se le hace. No sé si a mí se me ha ido el audio o es que la congresista ha dejado de contestarme. No, no, estoy en línea. Muy bien, creo que nos vamos a tener que ir a una pausa comercial y después regresamos después de solucionar. Aló, estoy en línea. Aló, recién la escucho nuevamente, recién la escucho nuevamente. Yo le dije, le formulé una pregunta, discúlpeme, hubo acá algún desperfecto y no le escuchaba. Entonces, ¿el presidente Castillo es igual que todos los que están en fila para irse a la cárcel y encauzados por la justicia? Estamos en otro contexto. Es así que yo creo que respeto la investigación que está haciendo el Ministerio Público y solamente por el momento están en un proceso de investigación hasta que no demuestre con pruebas objetivas de todo lo que se le acusa al presidente. Yo puedo decir que es inocente. Usted pone las manos a fuego por el presidente sin que en realidad la justicia haga su labor. Yo no le pongo las manos al fuego por nadie porque ya los presidentes nos han desilusionado a todos los peruanos. ¿Qué espera el día de hoy usted del mensaje presidencial? Bueno, el mensaje presidencial, el presidente más que todo es una persona conciliadora que lo único que pide al poder legislativo es que vaya de la mano a trabajar por el país porque para eso hemos sido elegidos. Necesitamos salir de esta crisis política, económica y social y no estar constantemente denunciando acusaciones constitucionales, vacancias. Este es un perseguimiento que se le hace al presidente para poder vacarlo. Pero esto ya no es normal y el pueblo peruano lo está sintiendo así. Y por un lado, bueno, el poder legislativo pues constantemente acusa una serie de cuestionamientos a las cuales ni siquiera tiene un sustento legal. Y esto perjudica, crea más crisis. ¿Usted no cree que ante la sospecha ustedes deben realizar su labor de fiscalización? Porque las pruebas, imagínese usted, los juicios de Lava Jato todavía están recopilando las pruebas. Es decir, los juicios que hay contra gobernadores, contra presidentes, contra la alcaldesa de Lima. Por citarle un ejemplo, Odebrecht va a volver a hablar, Marcelo Odebrecht. Entonces es un proceso largo, pero ante la sospecha solamente esperamos. No, eso es nuestro trabajo de nosotros, de tener que fiscalizar. Pero acá se nota que hay un encubrimiento total a todas las empresas de Odebrecht, a las cuales están enraizadas en varios ministerios. Y bueno, pues, y la corrupción que nos han dejado es alarmante. Donde estos señores se han acostumbrado a dejar obras a medias paralizadas, de las cuales tantos peruanos nos hemos perjudicado. Pero recordemos que el presidente de la república está acusado de liderar una nueva banda, pero ahora con empresas chinas, no brasileras. ¿Eso hay que investigar, congresista o no? ¿O esperamos a que haya pruebas? Yo creo que es nuestro trabajo como congresista fiscalizar. Y ahí estamos. En mi región Cusco estoy haciendo mi trabajo de fiscalización muy contundentemente en todas las entes donde también me llegan constantemente las denuncias. Es así que yo creo que todos los congresistas tenemos esa labor, pero no pues la labor de perseguimiento, de acusaciones, de vacancias, de crear crisis al presidente, al cual fue elegido por cinco años. ¡Exitosa! Muy bien, una última consulta, y se la hice también a la primera vicepresidenta del Congreso, Lady Camones, y ella por supuesto me dijo que el presidente debía estar en la libertad por este desastre terrible que ha pasado en la libertad. Pero usted piensa, ¿el presidente debería estar en el Congreso de la República, como ya ha dicho que va a estar, o en la libertad? Bueno, acá hay delegación de funciones, sé que tiene una responsabilidad tan grande, debería estar, pero tiene también una responsabilidad al país porque le están esperando para escuchar este mensaje presidencial que todos los peruanos quieren escuchar. Pero ahí está el presidente, tiene que delegar funciones, ¿no? Porque el presidente no es el único, no hay varias personas quienes lo acompañan. Yo creo que han ido inmediatamente a tener que responder este desastre que está ocurriendo producto de la naturaleza. Así es, muy bien, entonces vamos a esperar qué es lo que nos dice el presidente de la República, si nos dice algo nuevo. Los peruanos, creo que usted también está esperando algo nuevo, no que nos haga una lista de cosas que ya se conocen, porque Aníbal Torres nos acaba de decir que va a hablar sobre infraestructura, salud, la doble moral de otros. Pero también sería bueno, el abogado Pachas del presidente dijo que iba a hablar también de los cuestionamientos. Es hora de hablar de los cuestionamientos y de que de una vez explique, y si se puede, comprueba, porque usted me ha pedido todo con pruebas. Entonces, él también, ¿qué explique con pruebas? Yo creo que es necesario. El pueblo peruano lo está asimilando todo este tiempo, desde que, inclusive antes que sea proclamado, esa misma, ese mismo grupo político han pedido, por ejemplo, han dicho que era un fraude las elecciones. Ahora, ese mismo grupo están creando esta crisis y constantemente pidiendo su vacancia. Entonces, aquí hay intereses de grupos de políticos, no en función del pueblo que espera que este gobierno tenga que encaminar para salir y tener que atender a aquellos hermanos que esperan, aquellos hermanos que necesitan al gobierno en ese lugar donde nunca fueron atendidos. Esa es nuestra prioridad. Y como congresistas tenemos que encaminar y tener que realizar iniciativas legislativas buscando soluciones a esos problemas. Muy bien, congresista, muchísimas gracias por estar aquí. Más tarde, de hecho, que vamos a estar en contacto, en exitosa, con mis compañeros para ver lo del mensaje presidencial. Muchas gracias a la congresista Ugarte de Perú Libre.